Nos acompaña Ledie Machuca, fiscal del Ministerio Público. Ledie, mire, me causa... Uno está acostumbrada, ladies. Es Ledie Machuca, fiscal del Ministerio Público. Bienvenida, buen día. Sí, muchas gracias por la invitación. Para el Ministerio Público es muy importante participar en este interesante espacio, sobre todo porque tenemos la intención de poder exponer a la ciudadanía nuestros esfuerzos en materia de la lucha contra la ciberdelincuencia. Y en esa tarea de exponer a la población se ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley por parte del Procurador de la Nación, Javier Caraballo, para tipificar el ciberdelito. ¿Qué contempla este proyecto de ley que, dicho sea de paso, permanece en una subcomisión? Este proyecto de ley, Hugo, sí está en una subcomisión donde los diputados han decidido ampliar el ley. Usted está frecuente. No, porque es una de las herramientas que tiene el orden legislativo cuando llega una iniciativa legislativa a crear la subcomisión para que todos los interesados presenten su subcomisión. Cuando se quiere, se puede. Se busca la forma. Ajá, está en subcomisión. Sí, en efecto. Este proyecto de ley 61 busca, en primer lugar, adecuar nuestra legislación al convenio de Budapest. El convenio de Budapest es ley de la República desde el año 2013. Y por lo tanto, introduce algunos compromisos que nosotros como país adoptamos con el propósito de, en este caso, incorporar conductas delictivas en materia de ciberdelincuencia. Por otra parte, también busca este proyecto de ley responder a esa realidad nacional ante el incremento de una gran cantidad de conductas que se ejecutan mediante las tecnologías de la información y la comunicación y no tienen actualmente una regulación específica. Es decir, que este proyecto de ley no solamente busca dar una respuesta a esa necesidad en la lucha contra la ciberdelincuencia, sino también que busca dar esa protección por parte del Estado a los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ciberespacio. Traslademos todo eso que nos ha dicho usted al día a día de la gente. ¿Qué ejemplos pondría usted de situaciones que está viviendo el panameño hoy por hoy, que es víctima de la ciberdelincuencia y que podría tener ahora esta herramienta legal, este cobijo? Bueno, actualmente se está dando mucho lo que es la suplantación de identidad de las personas, la suplantación con diferentes propósitos, con propósitos económicos, con propósitos de obtener información confidencial, con el propósito de incluso conocer información de seguridad del Estado. Es decir, que no solamente está afectando a los ciudadanos en general, al sector privado, sino también al sector público. Entonces, es importante tener una regulación en esta materia. Otro ejemplo que podría darles es en materia de acoso de menores en línea. Actualmente, los menores, desde muy temprana edad, están utilizando dispositivos y tienen el acceso a jugar en línea. Y con este juego en línea pueden ser, en este caso, víctimas de delitos como el grooming, comúnmente llamado así, pero que básicamente consiste en que un adulto pueda contactar a un menor con el propósito de cometer delitos contra la libertad y la integridad sexual. Entonces, es importante regular esta conducta. ¿Por qué? Porque este acoso que se da a los menores en línea es el primer paso, quizás, para la comisión de otros delitos más graves como la violación. ¿Qué propone la ley en esto de la suplantación y en el acoso a los menores? ¿La tipificación de la conducta y la pena que le cabría al delincuente? En efecto, en materia de suplantación de identidad, se establecen penas que van de los dos a cuatro años. Sin embargo, estas penas podrían, en este caso, aumentarse cuando se cause un prejuicio económico o cuando, en este caso, se trate de información confidencial o de seguridad del Estado. De igual manera, en materia de delitos de grooming, también se establecen penas que van de dos a cuatro años, pero se pueden aumentar hasta los seis años tomando en cuenta la edad del menor afectado. ¿Existen otras agravantes en otras modalidades relacionadas al ciberdelito? Sí, en efecto. Además de estos dos tipos penales, también se establecen algunos delitos en contra de la seguridad informática. Como, por ejemplo, los ataques a los sistemas informáticos o sabotaje informático, que es una conducta que no estaba regulada en nuestra legislación. La interceptación ilícita de datos, también es otra figura. El abuso de dispositivos, que básicamente es la producción, la venta y distribución de cualquier tipo de dispositivo o programa que se utilice con el único propósito de cometer delitos contra la seguridad informática. En este capítulo, delitos contra la seguridad informática, también se establecen agravantes especiales cuando se trata de delitos que se cometen contra infraestructuras críticas, sobre todo del Estado, como por ejemplo un ataque contra las infraestructuras del Canal de Panamá. Sí, y también la historia ha demostrado que el Ministerio Público ha adelantado investigaciones de ciberataques a estamentos de seguridad, el caso de la Policía Nacional, el Ministerio de Educación. ¿Cómo son los casos que actualmente están llevando el Ministerio Público ante las instancias del sistema penal acusatorio, sin esta ley que se ha presentado en la Asamblea Nacional? ¿Hay una debilidad para dar con los responsables que cometen estos delitos actualmente? Bueno, siempre se afrontan desafíos en materia de investigación. En materia de investigación de ciberdelincuencia, definitivamente, pues tenemos desafíos probatorios, y sobre todo porque es una materia que tiene un ribete transfronterizo, es decir, que el atacante inclusive puede estar en otro país. Por eso es que esta materia que estamos regulando actualmente es de suma relevancia porque incorpora elementos fundamentales en materia de cooperación internacional. Nos permite, en este caso, realizar equipos de investigación con otros estados, nos permite compartir información en formato electrónico con otros estados. Entonces, esto es importante porque refuerza los lazos que podemos tener con otros estados y las posibilidades que tengamos de llegar a los delincuentes. Esto ha demostrado que los delincuentes se están actualizando con el pasar de los años. Si la Asamblea Nacional aprueba esta ley, el Ejecutivo la sanciona, ¿se van a crear además nuevos fiscales contra los ciberdelitos? ¿O qué fiscalía va a ver estos delitos específicamente? Bueno, actualmente existe una fiscalía especializada en delitos contra la propiedad intelectual y la seguridad informática. No obstante, hay otros despachos que también conocen de ciberdelitos. Sin embargo, como una iniciativa especial de la Procuraduría General de la Nación, se firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Seguridad con el propósito de crear un grupo de trabajo en materia de cibercrimen. Este grupo de trabajo específicamente va a llevar las causas de mayor relevancia en materia de estos delitos que establece el convenio de Budapest y va a estar integrada no solamente por fiscales, sino también por miembros de la Dirección de Investigación Judicial, de la Dirección de Inteligencia Policial y sobre todo va a recibir un apoyo fundamental del gobierno de los Estados Unidos porque también firmamos un memorándum de entendimiento para que se pueda proveer de capacitación y herramientas tecnológicas que son supremamente necesarias para la investigación de estos delitos. ¿Qué establece esta propuesta, este proyecto respecto...? Quiero desmenuzar más lo que usted dijo hace un rato de cuando es un agravante cuando se trata de ataques a sitios que son de interés nacional, que se yo, estratégicos y demás. Y me quedo dándole vueltas porque muchas veces estos ataques no son domésticos, vienen de fuera. ¿Qué establece este proyecto entonces para poder perseguir ese delito si es extraterritorial? ¿Cómo se manejaría? Sí, como le manifesté, pues nosotros dentro del catálogo de reformas introducimos normas de cooperación internacional que se refuerzan y permiten, por ejemplo, la asistencia o compartir pruebas en formato electrónico. Las asistencias internacionales también de manera electrónica las prioriza. También permite establecer un proceso especial para los casos de emergencia, que en este caso un ataque, por ejemplo, a una infraestructura crítica del Estado como el Canal de Panamá sería un caso de emergencia. Entonces, nos permite igualmente realizar equipos de investigación con otros Estados para poder llevar a cabo estas investigaciones, incluso compartir información de forma espontánea. Es decir, sin que exista un requerimiento de un Estado a otro previo. Simplemente yo tengo el conocimiento de la información o el otro Estado tiene conocimiento de que Panamá tiene la posibilidad de ser objeto de un delito de esta naturaleza. Entonces, es posible compartir esta información. ¿Cómo impactaría en otros casos, como por ejemplo el que hemos tenido de menores que engañadas a través de las redes? Creo que vi dos, una que terminó en Costa Rica y una que terminó en Honduras, pero tomó mucho tiempo. ¿Impactaría en casos como estos? ¿Este tipo de comunicación de la que usted habla? Sí, precisamente. Y nosotros, a través de este proyecto de ley, pretendemos regular el tema del grooming, que implica ese contacto del adulto con un menor de edad, que es el primer paso que se lleva para ejecutar conductas como la que usted manifiesta, donde definitivamente hubo la necesidad incluso de pedir esa cooperación internacional para poder llegar a esa menor. Entonces, es importante no solamente eso, sino las redes de trabajo que nosotros mantenemos con fiscales a nivel internacional, que nos permiten compartir esa información a nivel universal. Actualmente, pues nosotros formamos parte de la red 24-7 del convenio de Budapest, que nos permiten esa comunicación directa con fiscales de diversos países y sobre todo en este tipo de investigaciones. Las organizaciones que se dedican a cometer estos actos de ciberdelito ligan el ciberdelito con otras conductas tipificadas en el Código Penal. El caso de las estafas. ¿Qué impacto ha tenido esto en los últimos años? Sí, definitivamente. Actualmente, una de las conductas que más se está desarrollando es tener ese acceso ilícito, por ejemplo, a las plataformas como la de WhatsApp. Una vez que el ciberatacante tiene acceso a la información que usted mantiene, sus contactos, puede entonces empezar a llamarlos, a contactarlos con el propósito de cometer delitos como el delito de estafa. Indudablemente, esto se ha incrementado de manera considerable y sobre todo luego de la pandemia. En materia de delitos contra la seguridad informática, se ha dado un aumento del 113%, tomando en cuenta el periodo de junio de 2023 a mayo de 2024. ¿113%? Exactamente, 113% se ha aumentado los delitos contra la seguridad informática, lo cual nos lleva a considerar que es importante redoblar nuestros esfuerzos en materia regulatoria, tener más herramientas a nivel penal, a nivel procesal y a nivel de cooperación con otros estados. Con este aumento registrado, ¿cuáles son las áreas o las provincias más vulnerables? ¿O donde se han repuntado los casos? Sí, generalmente las provincias más vulnerables son las donde hay más población, como en este caso la ciudad de Panamá, Colón, Chiriquí, pues son las más afectadas con este tipo de conductas. ¿Ustedes ya han logrado identificar en Panamá a una organización específica dentro de estas investigaciones, trae ese repunte y un aumento del 113%? ¿Ya hay organizaciones o grupos criminales que están siendo procesados ante las autoridades competentes o solamente están en el proceso de recibir denuncias de las víctimas? No, en efecto, actualmente nosotros mantenemos investigaciones muy relevantes, sobre todo en relación al apoderamiento de bases de datos, porque es una conducta que también se está dando de manera reiterada. Las personas se apoderan de bases de datos de organizaciones tanto públicas como privadas y con esa información cometen otras conductas delictivas. Entonces, actualmente sí tenemos inclusive personas bajo detención provisional por el delito de apoderamiento de bases de datos. ¿Y condenadas, personas condenadas por estas modalidades de delitos? También hay personas condenadas por esta modalidad de delitos. ¿Cuál ha sido el resultado de otros países en vista de que Panamá lo va a poner en marcha a través de que forma parte de un convenio internacional? ¿El resultado de otros países de la región que sí han puesto en marcha este proyecto de ley, esta ley tipificar en su código penal el ciberdelito? Definitivamente los resultados son positivos porque el fiscal cuenta con las herramientas adecuadas para poder identificar, para poder investigar y para poder sancionar el delito. Y también han podido reforzar, como le dije, esos lazos de cooperación entre Estados que son de suma relevancia. Es importante destacar que Panamá, como les manifesté al inicio de mi intervención, forma parte de este convenio desde el año 2013. Es decir, que ya tenemos más de 10 años de deuda en materia de actualización. Y lo que estamos haciendo nosotros como Ministerio Público es proponer simplemente el desarrollo de un convenio que ya forma parte de nuestra legislación. Dice que ahí se me adelantó la pregunta que tenía porque quería hacer una especie de comparación con la vecindad, nada más. No con el mundo, sino con la región. ¿Qué tan retrasados estábamos nosotros en este aspecto de perseguir el delito cibernético? 13 años de haber aprobado el convenio y hasta ahora nos viene la ley. Exactamente. Si bien fuimos uno de los primeros países en Latinoamérica que ratificamos el convenio de Budapest, no hemos avanzado en esa misma medida en el desarrollo de este convenio. Porque no es solamente ratificar el convenio, sino desarrollarlo en el Código Penal, en el Código Procesal y en las normas de cooperación internacional. Y ese retraso ha favorecido a las organizaciones criminales que durante este tiempo han mejorado sus modalidades para ligar este delito cibernético a otras modalidades. Se ha creado una subcomisión en la Asamblea Nacional. ¿Qué opiniones han recibido de otras instituciones del Estado, de otros gremios, de juristas para mejorar el proyecto de ley? Bueno, sin duda alguna hemos tenido una respuesta muy positiva de parte de diferentes sectores de la sociedad. Previo a la presentación nosotros hicimos un taller donde invitamos a todos los sectores para que dieran sus aportes constructivos, tanto al sector público, al sector privado, a los gremios de periodistas también estuvieron participando. Y ahora que presentamos el proyecto de ley ante la comisión vemos que hay una respuesta muy positiva. Incluso se ha implementado una mesa técnica con el propósito de integrar dos iniciativas que se tienen más por parte de dos diputadas a nuestra propuesta. Es decir, que va a ser una propuesta muy nutrida. Vemos un ánimo, un interés de la Asamblea Legislativa en avanzar con este proyecto de ley. Y nosotros estamos muy positivos en que pronto iniciamos el primer debate. Es que cuando la Asamblea quiere, la Asamblea lo hace. Se ha demostrado a través de la historia. Estas dos iniciativas, ¿qué contemplan? Las dos iniciativas de las diputadas también guardan relación con delitos, por ejemplo, como la difusión de material íntimo-sexual sin el consentimiento del titular de ese material. En ese tema hablamos aquí, ¿verdad? Con la diputada, la doctora Yareli. Sí, 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 sí. La doctora Yareli. Ese tema es importante, ese tema es importantísimo. ¿Se va a sumar entonces a este instrumento legal? Sí, en efecto, nosotros ya lo habíamos contemplado. No obstante, la diputada Yareli da aportes fundamentales. En este caso se incorporan unas agravantes que guardan relación con que el agresor haya tenido una relación previa con la víctima. Y también se establecen agravantes cuando se trate de conductas que se ejecutan con el propósito de obtener algún lucro o que se hayan obtenido de una forma indebida. Yareli Rodríguez, diputada independiente, fue la que presentó esa iniciativa legislativa porque es lo que se ha registrado en los últimos años, donde por redes sociales, por distintas plataformas, se circulan estos videos que obviamente afectan la imagen y la honra de las víctimas cuando se unen estos proyectos de ley. Y a veces hay extorsión, disculpe que me interrumpa ahí porque este tema es delicado. A veces hay extorsión de por medio y la presión viene de si tú no sigues conmigo, y entonces le publican todos estos videos. Y hemos tenido casos que de verdad hay que tener un instrumento legal. Ahí estamos bien retrasados, de verdad que sí. Disculpe que le haya interrumpido, pero es que ese tema toca. ¿El Ministerio Público entonces, para finalizar, está de acuerdo en ampliar el proyecto de ley con estos nuevos proyectos que también ha presentado la Asamblea? Definitivamente. Tanto con esos como los que se presenten con posterioridad, si hay la oportunidad de integrarlos. Y también de mejorar, de mejorar con cualquier aporte constructivo que quiera dar a algún sector. Nosotros hemos invitado también a la IG a que participe. Hemos estado en la PEDE, también transmitiendo nuestra iniciativa. Entonces es importante que toda la ciudadanía en general, porque todos podemos ser afectados por la ciberdelincuencia, demos ese aporte constructivo y podamos llegar a ese objetivo que es tener finalmente una ley de ciberdelincuencia que se sujete a los estándares internacionales y que responda a las necesidades o a la realidad nacional. Señora Fiscal, gracias por acompañarnos hoy. Lady Machuca. Fíjense, lo tengo que decir con calma, porque la mente me dice otra cosa, pero su nombre no es muy usual, ¿eh? No, no. No, una de las pocas Lady que hay, ¿verdad? Sí, sí. ¿O ha conocido otra? No, la verdad que no. No ha conocido ninguna, ¿verdad? ¿En qué se inspiró su papá para cambiarle el nombre así? No sé, pero... Creativo el hombre. Algo muy creativo. Muy creativo, de verdad que sí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por el espacio. Vamos a la pausa y regresamos en segundos.